Hola, soy Juan Ramón Sánchez y este es el canal de YouTube Parlem d'Economía. Hoy voy a volver a hablaros sobre el tema de la crisis sanitaria que estamos sufriendo como consecuencia del coronavirus y centrarme en el tema de las medidas económicas que se están acordando y que se están aplicando y analizar si esas medidas son realmente adecuadas o no lo son. En primer lugar he de deciros que el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno central español hace referencia a un máximo de 200.000 millones de euros que vendría a representar casi un 20% del PIB, del Producto Interior Brut. De ese total de import, el 50%, es decir, 100.000 millones de euros, anirían dirigidos a lo que serían avals y créditos a las empresas. Y, de otra banda, se plantejan también una serie de medidas que afecten a las personas más vulnerables, a las personas autónomas y a los diferentes tipos de empresas. A más, el gobierno valenciano ha aprobado también algún paquete de medidas que complementaría a las medidas que ha aprobado el gobierno central, como es el caso, por ejemplo, de dotar 97 millones de euros para garantir la liquididad de las chiquitas y mitjanes empresas. La primera cuestión que se nos planteja es, ¿sonan estas medidas suficientes? Y, sobre todo, ¿sonan adecuadas para hacer frente a la situación de crisis económica que vendrá una vez acabamos de controlar los efectos del coronavirus y de la crisis sanitaria que estamos patiendo? Bien, analizaremos algunas ideas y vamos a dar respuesta a esta cuestión. Primero, es importante tener claro cuál es la situación actual en la que nos encontramos para poder hacer esa valoración de las medidas económicas aprobadas. En ese sentido, estamos observando como cada vez son más las empresas que están tancando como consecuencia de la manca de ingresos. Están afectando, sobre todo, a sectores concretos del comercio, de la hostelería, del turismo y de la oci. Están viendo también como una parte de las empresas del sector industrial están también obligadas a tancar, como la actividad agrária se está prácticamente paralizando y, como consecuencia de todo esto, se está produciendo una gran avalancha de ERTOs, expedientes de regulación temporal de ocupación. Estos ERTOs suponen una suspensión temporal de la ocupación y, por tanto, una gran cantidad de trabajadores y de trabajadores están quedándose sin trabajo como consecuencia de esta mesura. Dir que el gobierno central ha aprobado lo que se denomina el ERTOs express, que serían ERTOs que se aprobarían en un periodo máximo de 7 días para agilizar todo este procedimiento. Bien, una cuestión que nos surge a partir de todo esto es que todavía hay muchas empresas de sectores no básicos y sectores que no son estratégicos para la economía que están abiertos. Y eso significa que se está poniendo en peligro la salud de muchos trabajadores y trabajadoras que están vejense obligados a acudir al suyo lugar de trabajo. La cuestión sería, ¿caldría confinar también a todas estas otras empresas que no son básicas para el funcionamiento mínimo de la economía que hay en estos momentos? El gobierno italiado, que va bastante adelante en el proceso de infección del coronavirus que nosotros, ha tenido que tomar esa decisión finalmente, pero lo ha hecho con muy riesgo y eso ha suposado que tanto el número de infectados como el número de personas muertas se ha disparado. El gobierno español continúa sin tomar esta decisión, que desde mi punto de vista es una decisión equivocada. Ya hace días, incluso puede ser alguna semana, que se habría de haber tomado la decisión de tancar toda la actividad económica que no sea la imprescindible para el funcionamiento básico de la sociedad. Esta medida es necesaria para controlar la pandemia y aunque pueda parecer negativa desde el punto de vista económico, es decir, que pueda producir un mayor impacto económico negativo, eso es solo desaparentemente. Porque realmente si aconseguimos reducir el tiempo de confinamiento, si aconseguimos que la pandemia se controla el más pronto posible, que el virus se controla el más pronto posible, la actividad económica volverá a la suya normalidad más pronto. Y eso facilitará el que se producirá la recuperación económica. Por lo tanto, si tanquemos la mayor parte de la economía española, aunque en principio a corto termino pueda tener un efecto negativo mayor, a largo termino será muy mejor para la recuperación de la economía. Pero, ¿son las medidas que se han preso suficientes? Bueno, pienso que hemos de partir de unas premisas básicas, que son, primero, la salud de las personas por encima de los intereses económicos. Ese hauria de ser la primera premisa básica. Según, garantir la vida digna de las personas vulnerables, es decir, que cualquiera persona tenga un nivel de renda mínimo imprescindible para poder sobrevivir en estas condiciones. Tercero, recolzar a las empresas más chiquitas, a más, por este orden. Primer, los autónomos y las microempresas. Y, segundo, las chiquitas y mitrales empresas. Y, por último, en ningún caso, se han de conseguir ayudas económicas a las grandes empresas y a las multinacionales. Este tipo de empresas tienen capacidad suficiente para poder sobrevivir a esta situación sin necesidad de conseguirlos capa ayuda. Animos a analizar las medidas que se han preso a tres niveles. El nivel de las personas vulnerables, el nivel de las personas trabajadoras y el nivel de los autónomos y de las empresas. Respecto a las medidas que se han preso para garantir las condiciones de vida de las personas vulnerables, ¿son estas suficientes? Bueno, básicamente, estas medidas se han centrado en la moratòria en el pagamento de las hipotecas, el cobramiento de las prestaciones por desocupación sin cumplir requisitos, por el caso de los trabajadores a los que se ha suspensado la suya ocupación por la aprobación de los ERTOs, y alargar los avantajes por el bono social, por el que hace referencia al rebuño de la agua, la lluvia y el gas. Estas medidas, desde el punto de vista, son totalmente insuficientes. En primer lugar, no tenemos en cuenta el tema de los errores sociales. Ahora parece ser que se han dado cuenta de esta mancanza y han aprobado una medida adicional sobre esta cuestión, pero en principio no lo habían previsto. Según, el bono social se ha demostrado que es totalmente insuficiente porque solo cubrís las necesidades de aquellas personas que están en una situación de pobreza severa. Pero en este caso, nos encontramos muchas otras personas que no están en situación de pobreza severa y que necesitan también una renda mínima para poder sobrevivir. En definitiva, yo pienso que la medida más adecuada en estos momentos para poder cubrir las necesidades básicas de las personas sería aprobar una renda básica universal que garantirá un nivel de renda indispensable y se ha aprobado el cobramiento de la prestación por desocupación sin cumplir los requisitos que hasta ahora estaban establecidos como consecuencia de la suspensión de la ocupación por un ERTO. Y se han aprobado medidas para flexibilizar la jornada laboral y para fomentar el teletrabajo. Bien, estas medidas también me parecen del todo insuficientes. En primer lugar, aparece el tema del peligro de los ERTOs. Los ERTOs, que son expedientes de suspensión de ocupación temporales, pueden convertirse en permanentes. Y, además, lo que más me preocupa es que hay empresas que se aprovechen de la situación para presentar ERTOs cuando realmente no lo necesitan hacer. Y estoy pensando, sobre todo, en las grandes empresas y en las multinacionales, que, de hecho, algunas de ellas ya han anunciado expedientes de regulación para acomiadar una parte de sus plantillas. Estas empresas deberían adquirir un compromiso para garantizar la ocupación y los salarios de las personas trabajadoras. No necesitan hacer cap ERTO. El ERTO está pensado, o habría de estar pensado, para los trabajadores autónomos, las empresas micro, de menos de nuevos trabajadores, y también empresas chicas y mitjanos, que han tenido que tancar o que el sueldo de ingresos se ha visto reducido prácticamente a cero. Es el momento en que las grandes empresas demostren que realmente están a favor de la responsabilidad social corporativa, de su compromiso por la sociedad. Esta es la gran oportunidad que tienen para demostrar esto. Para poner un ejemplo, en Dinamarca, el Estado danés ha aprovat una mesura según la cual el Estado pagaría el 75% de los salarios de los trabajadores para evitar los sus acomiadamientos. Bueno, es una cuestión que podríamos poner sobre la taula y analizar si en España se podría aplicar o no se podría aplicar. Respecto a las medidas adoptadas en relación a los autónomos y a las empresas, podríamos señalar las siguientes. Flexibilizar el acceso a las prestaciones de la TUR, la concesión de avals y de créditos, retrasar el pagamiento de los impuestos, fomentar el teletrabajo y flexibilizar y activizar los ERTOs, con la aprobación, como he comentado antes, de los ERTOs a 7 días. Bé, ya he hablado más del tema de ERTOs, no voy a volver a hacerlo, pero sí que podría comentar que las medidas del retraso de los pagamientos de los impuestos son totalmente insuficientes, sobre todo para las personas autónomas, porque realmente el que se habría de hacer es suspender el pagamiento de las cuotas de los autónomos, como incluso han demandado estos propios trabajadores. Y también plantearnos la posibilidad de la condonación del pagamiento no es un tema de ordenadores, sino que es, sobre todo, un tema de planificación y gestión del trabajo. Y estas empresas no tienen la capacidad para poder hacer eso. Por tanto, no son suficientes las medidas para los autónomos y las empresas. Son medidas que están pensadas para las grandes empresas. El objetivo ha de ser que las empresas puedan mantenerse y volver a abrir cuando pase la pandemia. Y el tema de los créditos y de los avals, lo que van a hacer es hipotecar el futuro de estas pequeñas empresas, porque estas empresas ya están endeudadas y no pueden asumir un deute mayor del que ya tienen. Podría acabar este video plantejando vos cuáles podrían ser las soluciones desde el punto de vista. Hemos de partir del hecho que todas estas medidas económicas que se van a tener que tomar necesariamente van a suposar un aumento significativo del déficit del deute públic espanyol, sin ningún dubte. Un deute públic que ya de per sí es muy alto, que está arrosando el 100% del PIB y que muy posiblemente vaya a estar muy per damunt de ese 100%, 150%, no sabemos exactamente cuál será el impacto en función de los meses o del tiempo que dura toda esta situación. Pero lo que es cierto es que ese deute público ni habrá que gestionarlo una vez que termine la crisis sanitaria. Desde ese punto de vista, lo que voy a comentar es que no habríamos de cometre los mismos errores que se van a cometre durante la crisis financiera del 2009. En aquella crisis, las medidas que se prendieran se enfocaran principalmente a las retalladas de los servicios públicos y a la bajada de los salarios de las personas trabajadoras y de los funcionarios públicos y también de los pensionistas. A eso, la bajada de salarios va a provocar una caiguda del consumo que va a afectar muy negativamente la recuperación de la economía. En estos momentos se está plantejant ya la posibilidad de que los funcionarios públicos se congelen los salarios o incluso que puedan reducirse los sus salarios. Sería una medida muy negativa que perjudicaría a la recuperación de la economía. De otra banda, propone que estanquen las bolsas de valor. Las bolsas de valor son movimientos o están basadas en movimientos especulativos y en expectativas que en res ayuden a la economía productiva. Al contrario, lo que generan es mayor incertezza y perjudiquen a la recuperación económica. La mea propuesta sería tancar temporalmente las bolsas de valor. Y, por último, sería, bueno, si tenemos a tener un déficit, un déficit, un déficit público disparado y no caldría tocar los salarios y las pensiones porque esto generaría una pérdida de poder adquisitivo y, por tanto, una caída del consumo que impediría la recuperación de la economía y que las empresas pudieran volver a aconseguir ingresos de manera regular, ¿de qué manera podemos aconseguir los ingresos fiscales necesarios para poder gestionar el déficit público? Bueno, pues, me ocurregen varias ideas. La primera sería demanar a los bancos que tornen los dineros que les van a pagar del rescate bancario. Recuerdeu que vamos a tener que demanar un rescate a la Unión Europea de 100.000 miliones de euros. El cost de sanejament de las cajas de estalvis que después del seu negocio se va regalar a la Gran Banca Privada ens ha costat más de 100.000 milions de euros. Eso significa casi un 10% del PIB de la economía española y representa el 50% de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Ahí ya tendríamos una parte importante para cubrir ese deute público. También pensemos que los bancos no están pagando impostos desde el año 2012 a través de lo que se denomina los créditos fiscales. Ya está bien de privilegios. Que los bancos no tengan privilegios. Que los bancos se sumen al sacrificio que será necesario para gestionar el deute público. No podemos tornar a obligar a la clase trabajadora y a los pensionistas a asumir los mayores sacrificios. Esta vez los sacrificios tienen que ir por parte de la banca, de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Porque, a más, el 70% del frau fiscal está concentrado en las grandes fortunas y las grandes empresas. Que, a más, practiquen la ilusión fiscal. Están pagando muy pocos impostos. Por tanto, porcent en marcha la hisenda pública y la fiscalidad para recuperar ese 22% del PIB que se considera que afecta el frau fiscal. Y, a más, tengamos en cuenta, la factura fiscal corresponde a 2.000 euros per persona a l'any. A mí, esos dineros tendríamos de sobre para poder cobrir una renda básica universal que cobrir las necesidades de las personas más necesitadas. En definitiva, es el momento de no volver a cometer los mismos errores de la crisis del 2009 y demanar que esta vez el sacrificio lo hacen los bancos, las grandes fortunas y las grandes empresas y no los trabajadores y los pensionistas. Muchas gracias por la atención. Si os ha gustado el vídeo, le me 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 y os animo a suscribiros al meu canal y a darle a la campaneta. Fins a un otro vídeo.